Noviembre y diciembre son los meses en el que los ciudadanos asiáticos le han puesto el ojo a los comerciantes de la Bahía. Cansados de tantos delitos, los comerciantes también han hecho su labor de inteligencia y han descubierto quienes integran estas armas. Cuando los delincuentes huyen en la moto se van a la fuga por este sitio. Irónicamente se van por este sector. Aquí a una cuadra está el UPC de la Policía Nacional. No, prácticamente no se puede hacer nada. Porque si uno va a poner la denuncia, los dos o tres días ya están afuera ellos. Pero lamentablemente por uno lo pagan todos. ¿En qué sentido? ¿Por qué dice usted por uno lo pagan todos? Porque hay personas que realmente salen a su trabajo y se dedican a trabajar y otras personas que solo se dedican a robar. Mucho miedo de que nos llegue a pasar algo, nosotros también. A veces aquí sabemos tener mercadería, se nos puede meter la gente y pues bueno, hay que tener más protección de la gente. Bueno, sí escuché ayer en las noticias que le... Aquí al lado suyo. Ah, aquí al lado fue. Aquí mire, uno o dos locales. Ahí le robaron, ahí fue. O sea, yo por eso es que estoy asustado. O sea, yo vi en antes las noticias. Me enseñaron el video, pero chuta. Imagínense, uno cerca también con ese miedo y el día de hoy viene así con un poco de recelo por eso. Y bueno, estar atento, estar once. Porque ya también no se puede confiar en nadie, o sea, el mismo policía a veces se pone con sus mañas. Ya no se puede confiar en nadie, la verdad. Para mí me parece que tendrían que hacer más control la policía, porque la verdad por aquí, este sector, hay mucho robo, mucho asalto. Roban, dejan apuñalando a la gente, se meten a los centros comerciales, se llevan ropa. Aquí en pleno centro de Huey. Aquí en pleno centro de Huey. Estamos hablando de Colón y Chile, amigo. Otra vez incluso estaban por acá en este, acá en Bahía Mall y se metieron ahí y se le robaron a un chino. No sé cuánto fue la cantidad de dinero, pero se le llevaron plata en efectivo. O sea, se metieron a la gente. La gente se mete, aquí se mete la gente, la gente no le importa y se mete. Si uno está con el teléfono en la mano, ya le van siguiendo en la espalda. Llega a una cuadra, coge y se le van llevando. Y uno no puede hacer nada porque uno también tiene miedo de tal vez le vayan a hacer algo. Bueno, ¿qué hizo el chino cuando se le requiere? ¿Qué va a hacer? Tratar de llamar a la policía, tratar de agarrarlos. Ahí sí no sé si los cogieron o no los cogieron. Pero aquí, como usted mismo ve, hay diferentes cuadras que el ladrón se mete por una y sale por otra. Ciudadanos chinos le roban aquí en el centro comercial, pero a media cuadra está el UPC, pues la policía. En ese UPC no hay nadie. Incluso esta semana pasaron pintando. Había un policía, pero solo por esta semana fue. De ahí no pasa nadie ahí. Incluso hay gente que va, pide ayuda, pero no sale nadie. La policía pasa de adorno nomás aquí. Como ustedes pueden ver, ni siquiera preguntan lo que está sucediendo. En medio de comunicación. Y no se toman la molestia de bajarse los señores. Por lo menos a preguntar qué es lo que ha sucedido. Aquí a los chinitos les lo marchan. No lo roban, lo marchan. ¿Cómo es? Bueno, es que lo roban. La inseguridad, uno tiene que andar de mosca. Pila y mosca, pila y mosca. El que te descuida se marchó. Dos personas en moto deben prohibirse. Deben prohibirse porque ahí viene mucha matanza. Baja, baja uno, saca pitola y cogen las cosas y montan, se fueron. Y no pasa nada. Hay una pareja también. Hay una pareja de señores ya de la tercera edad que dicen que también andan cometiendo, haciendo la subida aquí en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó? Este, ya ellos abusan porque ya son mayores de edad, ¿no? Y usted como ya recupera su mercadería, ya, ¿qué le va a hacer? Solamente recuperas lo que se le ha robado y ya lo deja ir porque... Ingresan a los locales, por decir, uno le hace cortinas, los otros salen. Y ahí le saca la mercadería, le da al otro y se desaparece. Y ellos quedan ahí, observando, a ver si lo siguen o no lo siguen. Pero llama la atención de que son personas ya de la tercera. Claro, ya de la tercera debería estar jubilado de lo que han hecho en toda su vida, pero no. Siguen. Ellos sacan el bulto y le dan al compinche que están al lado. ¿Quién le sacó el bulto? ¿La señora? La señora. La señora le saca y le da, ¿qué será, esposo, amigo? ¿Qué edad tiene más o menos? Serán unos 55, el veterano unos 60, 60 y pico. Ya son bastante edad. Cuando se dan cuenta lo siguen y ellos lo que hacen es devolverlo nada más y lo dejan y se van corriendo. Aquí lo que pasa, amigo, es que, por ejemplo, la gamita está con ese palo, pero es por seguridad. Porque a ellas ya tienen esa situación que le han pasado cosas. Sí, una persona mayor, una señora, salió, agarró el cartón y se lo llevó. La jefa tiene el video, incluso. Lo pueden ver. Ella agarra el cartón y se lo lleva. Se agacha. Estaba aquí el palo ese y se agacha y se lo lleva. De ahí ellas se dieron cuenta y fue que quizás lo entregó un señor. Y el señor ya iba por la colón. Mi compañera salió corriendo detrás de él y lo pudieron agarrar. ¿Qué dijo este suerte? O sea, peleaba por el cartón como que era de él, pero después se fue porque sabía que no era de él. Pues entonces el cartón tenía que devolverlo. A media cuadra donde acertaron a la ciudadana que se le llevaron el dinero, aproximadamente 15 mil o 20 mil dólares. ¿Pusieron la denuncia? No, porque igual uno hace la denuncia y aquí no hacen nada, sinceramente. Aquí lo que ve son puros metropolitanos viendo a las personas de la calle y más no resguardando los locales. La señorita, por ejemplo, hace labores de seguridad. Ella tiene que estar atenta a que no entren pillos a llevarse a las cosas. Y ella para defenderse lo único que tiene es esto. Porque no puede tener otras cosas, no le permiten tener otras cosas. No, pues claro, solamente es el palo para poder atrancar la puerta y darle un palazo a que venga aquí. A ver si podemos ver el video de seguridad. Estos delincuentes que se meten, ingresan a los locales. Esta es la mujer que se está llevando las cosas allá. Esa es la mujer, ¿verdad? Ese también. Este de aquí. Sí, ese también. Este ya es anciano. Sí, ese yo para aquí no puedo adentrar, él es solo para adentrar y solo llevo. Sí, tiene él mucha gente afuera. Para cinco, seis personas, para todo el día, todo el día mil, mil, sí. O sea, están observando, ¿verdad? Sí, todo el día él para aquí. Las dos, las tres, las tardes, todo el día. ¿Qué edad tiene esta señora aproximadamente? ¿Qué edad tiene esta persona? Este puerto. Este año, ese ladrón, todo el año. ¿Todo el año? ¿Todo el año? Sí, todo el chinito se sabe con ese ladrón. O sea, los chinitos ya saben quién es el ladrón, ya lo conocen. Sí, todo lo conocen. Sí, ahora a veces ya han asaltado, muchos chinitos han asaltado en lo que va de mes, dos meses. Y muchas personas aquí han robado bastante. ¿Se me está diciendo en lo que va del mes? Sí. ¿En lo que va del mes? No, en lo que va del mes han robado más de cuatro chinitos ya. ¿Así en este sitio? En la parte de la bahía, correcto. Los agarran por el cuello, los amedrentan, hacen amedrentaciones y los roban. Se separan afuera de los locales, mirando los locales, duran todo el día. Viendo a quién robar y eso, en los locales y hasta se han metido dentro de sus casas también a robar ya. ¿Dentro de aquí? Correcto, sí, se han llevado muchas pertenencias de los chinitos en sus viviendas. Son personas que no hablan muy bien el español y para ellos comunicarse es muy difícil, pero aún así uno le aporta la colaboración llamando a la policía. A veces vienen, como les comenté, pero casi nunca, nunca, nunca vienen. Pero, ¿qué más? ¿Qué se hace? Pues estamos así el día a día, pues, en zozobra. Aquí donde estamos hablando, a pocos metros hay un OPC. Eso nos llama la atención. ¿Por qué no defienden aquí a los comerciantes estos señores? No sé muy bien, de verdad, esos viven todo el día sentados ahí y no salen de ese sector. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues ya uno puede estar llamándolos a cada momento para que venga para acá. Ya es su deber, la parte operativa debería haber más en la bahía. Ahorita más en la parte de lo que es diciembre. Creo que estamos en temporada y mucha fluidez de personas. Ese también, el de aquí. ¿Este de aquí? Sí, el de aquí. A ver, aquí tenemos a Alita. Ese también, él también. ¿Este también? Sí. Ya, ella. Ella también, él también. O sea, ella también. Sí. O sea, son algunos. Sí, con tres, cinco afuera. Ahorita señora, afuera, catón y otro hombre, un ladrito para llevar. Sí, muchos pedidos. Para aquí ahorita Navidad, de todo el día. Para, sí, yo también, amigos, todos, para pistola. Yo antes año, con pistola, todo. ¿A usted también con pistola? Antes, antes yo, esposo, papá también. Para mí otro local para con pistola. ¿Con pistola? Sí, para el esposo. Al esposo, lo golpearon con la pistola, cuando estaban en medio del robo. Ladrón, mucho. Mucho. Mucho ladrón. Sí, mucho. China no es nada ahorita. Viene para la escuela, para todo, para no con este deber, para trabajar. Las personas ahora hoy en día quieren las cosas fáciles, que no comen en China, que en China trabajan. En China no hay ladrones, acá hay muchos ladrones, quiere decir ella. ¿En China no hay ladrones? No, en China no hay ladrones. Ahora todo es para ti, Dios, para la cámara, todo, todo. Tú para dónde, él sabe tú, ladrón sabe tú dónde, con esto. ¿Qué quiere decir ella? Hay muchas cámaras de seguridad allá. Sí, 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 muchas cámaras. Por eso no robo. No robo nada. Los ecuatorianos solo para abajo, abajo. China, uh, ladrón. ¿Trabilita la mentalidad? Sí, con todo trabaja bien. Los ecuatorianos lamentablemente mucha gente con la mentalidad se va para abajo, mientras el ciudadano asiático viene y trabaja y se va para arriba, eso es lo que trata de decir. Ajá, yo con ese hablo a veces. Por lo que ha sucedido, la reacción no se ha hecho esperar, son cuatro ya extranjeros, ciudadanos del Asia, que han sido víctimas de la delincuencia. Obviamente aquí lo que se hace es un llamado a la policía para que venga a cuidar los negocios. Este es otro de los sitios que también ha sido visitado por los pillos. Aquí ha habido muchos descuideros, mucha gente que se ha metido, han ingresado, se han llevado bultos y hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, los empleados están atentos a cualquier situación que pueda presentarse. Más que todo, por lo que hay bultos, como ustedes pueden ver, son meses de Navidad. Es una mafia que ya estamos, pero ya se les salió de las manos a la autoridad de ellas. Además, han puesto bastante cámaras de seguridad ahorita aquí, bastante cámaras de seguridad han puesto aquí en esta zona, porque la delincuencia está terrible, hermano. Está terrible la delincuencia por donde quiera, por donde usted lo ve, más en esta zona también por ahí. Comienzan a, te asaltan, comienzan a andar en grupo, te distrae uno, el otro te dice que te robaron, el otro se lleva la funda, el otro corre por acá, el otro corre por acá, esto está terrible aquí en esta zona. Este es una zona bien comercial, muy comercial los que vienen turistas de otros lados a hacer sus compras. Hola, ¿por qué los chinos no piden, por ejemplo, ayuda a la policía cuando van a retirar dinero a ese otro? Tienen una mentalidad que es increíble, yo creo que ni la policía mismo tiene esa inteligencia que tienen esta gente para hacer sus operativos, pero así de relámpago. No piden respaldo, policía cuando sacan, entra, porque también hace llamar mucho la atención. Pongámosle, si usted ve una persona que entra con un bolso respaldado a una policía, ya los mandos lo están estudiando, que se más lleva dinero. Bueno, y a poco en el metro de donde se están dando estos hechos está el UPC de la Policía Nacional. Están los señores policías, a ver si conversamos con ellos. Estamos abriguando el asalto que han sufrido los ciudadanos, una ciudadana asiática, que se han llevado en estos días con mil dólares de todo tipo en una moto. Se están realizando las investigaciones pertinentes y de la misma manera están encargados ya las unidades investigativas del acto que se ha cometido en este caso. Ahora, la ciudadanía de Venteteque cuando va a mover su más de dinero, ¿puede pedir ayuda también a las autoridades? Realmente se le tiene que reconocer al 911 que va a realizarse el traslado de valores. De la misma manera, el 911 contactará a la unidad más cercana de esa entidad bancaria y se le procede a pererendir resguardo policial. Muchas veces también es el desconocimiento de las personas. Se les da a conocer que existe este servicio entregado por la Policía Nacional, que no tiene ni un posto y es de manera que ellos pueden pedir nada más a llamar al 911 o incluso algunas veces toman contacto con el guardia de seguridad de la entidad bancaria y ellos también van a llamar al 911 y les colaboran así. Siempre es uno de los meses más conflictivos del año, como tienen conocimiento. Es el mes en que más se mueve la cantidad de dinero y sobre todo comunica a la ciudadanía que no tengan ningún miedo de pedir resguardo policial. No debo comunicarse al 911 y de la misma manera se le enviará a la unidad más cercana, competente para que pueda colaborar. Los niños como los que le ponen el robo a los ciudadanos extranjeros, especialmente a los asiáticos, ya van algunos robos que le han cometido a ciudadanos asiáticos. Muchas veces también es el desconocimiento de los ciudadanos asiáticos también, pero si se le está socializando bastante con lo que es la implementación del traslado de valores y de la misma manera también el resguardo en este caso del UPC que está aquí en este momento. Por lo regular ellos tienen otra calidad porque es su país, allá la seguridad debe ser de otra manera, entonces es un nuevo país y son diferentes costumbres que se manejan, pero siempre se le da el resguardo y la seguridad por parte de la Policía Nacional. Muy bien, bueno, ahí está la policía dando a conocer el traslado de valores, traslado de valores, por favor, se pueden comunicar al 911. Al EQ 911 y ellos le darán a conocer a la unidad cercana, en este caso para que le ayude con la colaboración del dicho traslado de valores. Bien, aquí hacemos un breve corte, pero ya regresamos con más de Verdades Urbanas. ¡Gracias!